Y ya empezó despacio, ganándome terreno Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se jugó con el pelo, se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Y que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que he venido a hablarle Me dice si va mi mazoquita Haciéndose la nena conmigo cuando yo sé que ha corrido pita Tu aguilla de lista Como una faldita cortita y una camisa chiquita Guilla de solcita Comienza a cada vez en con las manos como una pildorita Solita se excita Y va bailando, dando vueltas, haciendo suyas o a la pista Hacen las piernas, lleva fuego acerca del suelo Se desregla la que coja el vuelo Y es así que no se quita y por si no lo diga ahorita Buenasloche señorita Y va bailando, dando vueltas, haciendo suyas Hacen las piernas, lleva fuego acerca del suelo Se desregla la que coja el vuelo Y eso sí que no se quita y por si no lo diga ahorita Buenas noches señorita Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y me miré, que cuando me miró, la miré Y cuando se tocó, me toqué Y por eso es que venimos a hablarle Arranquí, vámonos que el momento lo amerita Yo quiero aguas, disimula, date prisa No hay quien lo impida, vas a ser mía Es candente, candente ¿Cómo te dejas quemar el fuego? Y ya empezó despacio, ganándome terreno Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se jugó con el pelo, se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije, que cuando me miró La miré, que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que venimos a hablarle En definitivo hemos sido para todos ustedes Las dos mejores voces del género Los mejores voces del género Dian Baby Son, es the King of Kings La escuela de la música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!